¡Suscríbete al canal! ¡Sube! Muchas gracias, pero... ¿No tienes miedo de darle right a personas desconocidas? ¿Podrían hacerte daño? Eso está tan desierto. No. ¿Y si te asaltan? No, tengo miedo. ¿Y si te matan? No lo creo. Bueno, permíteme presentar. Soy... La Muerte. No te... No te... No te... No te... No te... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.